El VIH y el SIDA no son lo mismo. El VIH es el virus que causa el SIDA y el SIDA quiere decir síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Las personas que tienen VIH no siempre desarrollan el SIDA. El 1 de diciembre de cada año, el mundo conmemora el Día Mundial del SIDA. El mundo se une para apoyar a las personas que conviven con el VIH y para recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el SIDA. Las desigualdades que perpetúan la pandemia de SIDA no son inevitables. Por supuesto que podemos abordarlas. En este Día Mundial, hoy, 1 de diciembre, UNUSIDA nos invita a cada uno de nosotros a abordar las desigualdades que están frenando el progreso para poner fin al SIDA. Quintana Roo es una zona de alta incidencia de VIH, por las características de ser un destino turístico y el riesgo es latente, pero que se puede evitar el contagio a través del conocimiento y la sensibilización en el tema, para no ser parte de la estadística de personas con VIH. Los nuevos datos de UNUSIDA sobre la respuesta mundial al VIH revelan que durante los dos últimos años del COVID-19 y otras crisis mundiales, el progreso contra la pandemia del VIH ha sufrido un retroceso. Los recursos se han reducido y, como resultado, hay millones de vidas en riesgo. Hoy son más los jóvenes de 15 a 24 años los que mayormente se contagian y que el pronóstico para 2025 es que pudieran ser de niños de hasta 10 años. Ante la falta de orientación en el tema, quedan tan solo 8 años para alcanzar el objetivo de 2030, de poner fin al SIDA como amenaza para la salud mundial. Para Cancún Channel y Contra el Punto de Noticias, yo lo tengo que estará.